hola bienvenidos a mi canal que tal como están yo soy gloria castro y para mí es un gusto volverles a hacer nueva deliciosa receta para nuestra receta que vamos a hacer que es el atol de avena aquí tengo media taza de avena media taza de azúcar morena podemos poner azúcar blanca eso es al gusto y el azúcar también es al gusto porque no necesariamente la media taza porque si a ustedes les gusta un poco dulce pueden agregar más o quitarle también tengo semillas de almendra las semillitas son 20 semillas que tengo acá canela canela al gusto pueden colocar más o así como yo lo estoy haciendo una semillita de nuez moscada solamente vamos a rayar un poquitito una pizquita no vamos a agregar mucho y una pizca de sal aquí está miren no es ni la media cucharada es una pizca de sal dos tazas de leche y una taza con agua y está la taza taza medidora hay donde medido el azúcar o todo he medido con la misma taza esas son tazas medidoras que yo ocupo me gusta hacerlo así con taza medidoras para que ustedes no se me vayan a equivocar porque muchas personas aquí en centroamérica usamos taza otras otras medidas pues casi no entonces por eso yo me gusta usar las tazas porque eso es mundial donde quiera hay tazas medidoras y así es como vamos a empezar voy a poner el agua a hervir y la canela son dos cosas que voy a empezar a agregar vamos a encender el fuego por aquí tengo una una ollita donde está va a hervir nuestra agua a mí me gusta hervir la canela primero les voy a enseñar aquí está hasta que hierva muy bien me gusta que quede rojita el agua cuando ya haya hervido bien que haya despedido su olor y su color pues entonces vamos a agregar lo demás acá vamos a rayar la nuez moscada es un poquito como les dije solo es para que le dé un olorcito agradable miren es así como vamos a agregar a nuestro atol un poquitito es un olor rico y fuerte pueden observar miren que poquito pero este poquito da olor y sabor voy a a triturar las semillas en un procesador aquí la voy a colocar las podemos tostar un poquito pero yo la voy a hacer así en crudo no le quitado la piel si nosotros queremos quitar piel pues podemos hacerlo pero yo así la voy a dejar me gusta dejarlas así porque la piel de las almendras es fibra y esa fibra nos ayuda muchísimo para nuestro colon entonces por eso yo la voy a dejar así me voy a ayudar de este procesador y vamos a procesar un momentito a manera de solamente triturar las semillas que no quede muy fino bueno pues ya las trituré y miren así es como me gusta que no quede demasiado fino sino así un quebradito que queden trocitos podemos hacerlo finamente también no hay ningún problema pero a mí me gusta sentir los trocitos de la de las semillas aquí lo vamos a reservar para poder agregar agregarlo después mientras la canela está despidiendo su olor y su color pues entonces estamos avanzando en lo demás les voy a enseñar cómo está el la canela está hirviendo miren ya redujo bastante el agua pero vamos a esperar otro momentito para que reduzca más y ahora pues me ayudé de un colador para colar el agüita para colar el agua y aquí tengo el agua de la canela le retiré la canela porque a mí me gusta solamente tomar el atol a veces 1955 es posible de que si se lo damos a los niños uno de adulto tiene más cuidado pero los niños es de evitar de que se vayan a tragar una cascarita de canela entonces hay que tener esos cuidados y solamente vamos a dejar el agua así con ya hervidita la canela solo que deje el sabor y el color también y ahorita vamos otra vez al fuego ahora pues que ya tengo de nuevo el agua en el fuego entonces hoy si voy a agregar la leche dos tazas de leche por ahí está una cascarita de canela se la voy a retirar aquí está la almendra la sal el azúcar la avena si nosotros queremos agregar leche condensada podemos agregar en este momento una taza de leche pero entonces tenemos que quitar el azúcar para que no nos vaya a quedar demasiado dulce sino que la leche condensada ya viene dulce y esa es la que nos daría el sabor a nuestra avena o sea a nuestro atol y aquí vamos a menearlo hasta que hierva muy bien y en este momento voy a agregar la pizca de nuez moscada este atol es muy delicioso que a los niños les encanta muchísimo bueno y a mí también a mí me encanta este atol por eso se lo estoy haciendo y me lo ha pedido unas personas y estoy complaciéndolos a ellos Julia Ramírez ella me pidió este atolito delicioso y Carlos Tejada para ello pues un saludo y abrazos que por ello voy a probar y voy a tomar de este atolito muy delicioso muy rico también quiero saludar a Héctor Alvarado que hizo la atolpoleada él hizo muy rico le quedó me mandó una foto en el en Facebook y sí se le ve delicioso riquísimo que yo quise aún hasta comer cuando yo se lo vi a él me mandó la foto en en el Facebook y quedó delicioso así se ve muy rico y él así me dijo me quedó rico lo hice de su receta tía Gloria me dijo él entonces y yo pues se lo vi delicioso también Elena Mozo hizo el budín hoy este día me mandó la foto y se le ve delicioso el budín ella me dijo de su receta lo he hecho y está riquísimo pues así se le ve muy delicioso muy rico que hasta me dieron ganas de comer budín porque de veras se le ve pero espectacular riquísimo y miren hablando hablando y saludándolos a ustedes está hirviendo miren ya está el atol de avena si nosotros lo queremos así espesito está bien si no le podemos agregar otra taza más de agua y queda delicioso miren está está muy 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 bien yo le voy a agregar una taza más de agua porque lo veo un poco espesito y un poco dulce bueno a mí como me gusta que dar las medidas exactas y que ustedes pues así les salga como a mí me salen las recetas miren les voy a poner agregar una taza más de agua porque está un poco espesito y yo lo quiero más aguadito una taza más solo dejamos que hierva y ya está miren que delicioso y rápido sencillo de hacer este delicioso atol así es como quiero que me quede un poco aguadito pueden observarlo que ya estuvo nuestro atol es rápido sencillo fácil y delicioso así es que ahorita puedes apagar fuego porque ya hirvió pueden observarlo me quedó como yo lo quería aguadito aguadito muy rico un olor muy delicioso que le da la nuez moscada y muy nutritivo por las semillas que le puse también así es que miren es una opción que ustedes pues pueden hacerlo y me van a contar que les quedó de maravilla así es que un saludo para todos ustedes que ven mis videos y que los comparten muchísimas gracias a ustedes y un beso para todos ustedes que ustedes pues me ayudan a compartirlos bueno pues se llegó el mejor momento de probar este atolito miren que delicioso está riquísimo muy delicioso miren la textura no está muy grueso no está muy aguadito está perfecto para mí está bien se sienten los trocitos de de las semillas que le pusimos muy rico sabroso bueno pues si les ha gustado mi video espero que me lo compartan que le den like con su manita hacia arriba y el que no está suscrito suscríbase a mi canal es completamente gratis en el botoncito rojo donde dice suscribirse solamente pinche ese botoncito y ya queda suscrito luego le va a salir una campanita para que todas mis recetas le lleguen a la comodidad de su hogar para eso se activa la campanita así es que muchas bendiciones para todos mis amores y Dios me les bendiga un beso y un abrazo para todos ustedes hasta el próximo video si así Dios lo permitiera Dios me les bendiga un beso